Buenos días, viernes 6 de enero del 2023. La denunciante del caso Golpe 1, Lidia Patti, dijo que se debe investigar y sancionar el presunto financiamiento económico que habría realizado Luis Fernando Camacho para llevar a cabo las movilizaciones en 2019. Juez rechaza la acción de libertad a Camacho interpuesta para su traslado a un centro médico, aunque autoriza su salida por alguna situación de emergencia. Se le ha denegado la presente acción de libertad interpuesta por el sindicato Luis Fernando Camacho Vaca, toda vez que no correspondía en derecho. Se ha negado la tutela, pero sin ingresar al fondo, porque consideró el juez que no se había accionado a la autoridad correspondiente. La destrucción de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz generó un daño económico al Estado de más de 37 millones de bolivianos. Los documentos físicos fueron destruidos, sin embargo, estos podrán ser restaurados, tomando en cuenta que se encuentran en el sistema informático Justicia Libre. Un patrimonio del Estado, un patrimonio de Santa Cruz, es impotente para mí, como primera autoridad del Ministerio Público, poder ver estas imágenes. Un lugar en el cual nosotros hemos venido trabajando conjuntamente con diferentes autoridades, diferentes instituciones. Nótese que aquí tenemos lo que es la unidad delicada, que es la unidad anticorrupción, donde se investigan los hechos de corrupción en nuestro departamento. Trabajadores de carne de res anuncian subir el precio de este producto. Desde el Gobierno Nacional se ratifica un normal abastecimiento y aseguran sancionar a quienes cometan el delito de agio y especulación. El departamento de Santa Cruz no nos está llegando carne. Si no está llegando, bueno, llegó el día de ayer a carne a 27.50 el kilo gancho. Kilo gancho que estaba antes de estos problemas a 24 bolivianos. Entonces, indicarle al ama de casa, a la población boliviana, que nosotros no somos responsables de esta subida de precios. Nosotros, como empresa, como EMAPA, vamos a distribuir carne a kilo gancho, al por mayor, cosa que el distribuidor mayorista pueda vender al detalle. Más de 300 camiones de carga se encuentran retenidos en fronteras entre Perú y Bolivia. El sector de transporte pide habilitar un paso para el transporte nacional. Diferentes puertos, en puerto de Callao, están en puerto de Matarane, en puerto de Hilo, están en diferentes trayectos de la carretera, perjudicados hoy en el día. Esperemos que haya pronta solución en Perú para poder seguir trabajando, viajando nosotros, perjudicados hoy en el día. En el 2022, la Fiscalía atendió 51.911 casos de violencia de género y trata y tráfico de personas. Hemos concluido hasta el 31 de diciembre del 2022 con 51.911 causas. Podemos decir que, a comparación de la gestión 2021, hemos tenido un incremento de 4.698 casos. Las fuerzas de seguridad mexicanas recapturaron este jueves a Ovidio Guzmán, más conocido por ser el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y uno de los líderes del cartel de Sinaloa, lo que provocó una ola de violencia. Arrestado en México uno de los hijos de El Chapo Guzmán, la ciudad de Culiacán se ha convertido en un caos tras la detención en la madrugada del jueves, hora local de Ovidio Guzmán, apodado El Ratón. Sus aliados trataban de que uno de los responsables del cartel de Sinaloa no fuera trasladado a Ciudad de México, algo que finalmente no han conseguido y Guzmán está ya en la capital del país.